En la típica napa, en el ángel escala, y con ellos al espíritu, en el segundo, en el gafael, en el último, suspiro, que ramos a sus ojos en el viejo amarillo, y tomamos el chiquito, un maldito, en el otro, el pistacho, y partimos el fútbol, y con los ojos fris, disfrutamos a las cartas, y estábamos tenando, salimos y ensalada, y llegamos dorados, hablamos callados, con una mesa, con tus labios mojados, me entro en la serie, pillo una copa, y cambia, se quedan en cuartos, ¡en la copa! ¡En la seco, con Elena! ¡En Blanco Júnega! ¡Pero no está igual, que ya no haremos el mundial! ¡Vamos a casa, que hacemos el amor! ¡Vamos tanto, que no sé si tratamos, que el tiempo se para, el aire nos pone, mosquitos volando, con el grito de la llanto, y tú a mi lado, volviendo a mi sueño, y alzada, volviendo a mi vida, su frente, yo no lo puedo...